¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues ahora abordamos al primogénito de la familia, Alvarolo. Tengo muchísima curiosidad de probarlo, ahí va. Platícame, Alvaro, platícame. Es correcto, bueno, bien lo dijiste, es el primogénito, fue la primera etiqueta que elaboramos. La primera fue en cosecha en 1990, sin embargo, realmente la formalizada ya fue a partir de la cosecha 2000, 100% neviolo. Y bueno, es un vino robusto y el nombre tiene que ver con un respeto y un admirado al Alvarolo, a la variedad de Violo y a mi nombre. No es un juego de palabras. El vino pretende ser un vino formal, robusto, pero es más, mejor descríbelo tú. Ahora me regresa la honestidad a mí, caraca. Está buena esa, está buena esa. Oigan, pues, de entrada el color es bellísimo, digo, el color es un elemento de evolución siempre. El vino, al igual que los aromas, pero el color es un color profundo, intenso. Una cosa que a mí me llama la atención es un trabajo de neviolo, la gente luego tiene paradigmas, quiere compararlos con neviolos de otros lados. Yo les digo, para nada, este es neviolo mexicano y en este caso es el neviolo de Álvaro, ¿no? El aroma es muy complejo, yo diría intenso, realmente expresivo, me recuerda moras, quizá no con potadas, porque hay una nota de frescura que me encanta. Y atrás también, fruta madura, claro, ¿no? La barrica, envolviendo perfectamente los aromas del vino, una barrica muy bien trabajada, porque ahí está la fruta, son vinos que no huelen a carpintería. Es un vino que huele a vino. A viruta. Un día me andaban bajando de un estrado porque dicen que los vinos se olían a cosas. Y dicen, oye, pues que no, el vino debe oler a vino. Este es un vino que huele divino. Cuando hablo de complejidad, agua en tocas, me refiero a muchos componentes aromáticos. Es un vino complejo, así lo definiría yo. La nota especiada me encanta, quizá un poco de nueces. Nos vamos también tantito hacia el tabaco, diría yo, cedro, madera o clara, aceitunas. Me da una nota como de aceitunas. Y me recordé esas notas como de tostados o carbonizados de asador, ¿no? Esa nota como ahumada, con un poco de proteína quizá, ¿no? No quiero decir que huele a carne, pero me recordó de inmediato una parrilla, una parrilla prendida con los olores de la grasa y la carne quemándose, ¿no? Un vino que te invita a tomarle. Oigan, mientras yo tomo, ustedes platiquen. No, lo que pasa es que ya estabas describiendo y ya me dio hambre. Sí, no, muy bien, la verdad que sí. Vamos aquí en Cantina del Bosque. Maravilloso. Vamos a pegarles una recia, ¿verdad? Oye, no sé si lo describí con honestidad, pero sí conmigo mismo. No es cómodo, pero creo que lo describiste muy bien. Comparto prácticamente el 100% de tus observaciones perceptivas. Este, efectivamente, es un vino complejo, robusto. Sin embargo, no por ello es complicado, ¿no? Exacto. Es amable finalmente en la boca. Pero decimos, esas son las partes técnicas, ¿no? La parte gustativa, que el público mejor lo experimente y ellos decidan y digan si les gusta o no les gusta y adelante, ¿no? Los vinos deben de hablar por sí solos y defenderse ellos mismos. No hay argumento que soporte a un vino. Tiene que ser el vino. Y es poquito eso. El que cada uno tenemos registros de sabores, registros de abomas diferentes y poderlo platicar, poderlo poner en la mesa. Eso es lo que hace divertido estas pláticas, estas reuniones y este compartir del vino, ¿no? Porque el vino es para compartir y pues también que sirva para compartir puntos de vista y sabores de lo que vayamos encontrando. Historias, ¿no? Historias y todo. Chistes, todo. Claro. La cuestión gustativa. La acidez, Álvaro, es maravillosa. Acompaña perfectamente bien una tanicidad que va a evolucionar, en mi opinión, muy bien. Taninos todavía firmes, todavía dicen aquí estoy, voy para largo. La parte frutal se reivindica en boca perfectamente bien. Y el tema alcohólico, perfectamente bien fundido. Entonces el vino, yo diría, tiene un equilibrio en alto volumen. El tiempo le dará armonía, ¿no? Totalmente. Todos los componentes están en muy buena intensidad, lo cual le brinda el visualizarlo en una evolución de largo tiempo y armónico, ¿no? Porque están equilibrados sus pilares de soporte, ¿no? Exactamente. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles dirías tú que son los pilares de la vinificación en México, en particular en Ensenada? ¿Cómo ves el contexto actual de todo esto? Mira, creo que la potencialidad y los elementos cualitativos siguen vigentes. Hay más experiencia, hay más manos detrás del vino. Claro. Hay más riesgos también porque desafortunadamente los intereses del poder político, económico son muy fuertes y atentan contra la, no solo la sustentabilidad, la sostenibilidad del producto, ¿no? Sin embargo, el mercado en México sigue abierto al vino mexicano. Seguimos en moda creciente, tal vez no como quisiéramos. Yo creo, y lo voy a decir muy brevemente, cuando nosotros apasionadamente invitamos y motivamos a reposicionar el vino mexicano, creo que lo hicimos muy bien, con mucha pasión, con mucha honestidad y lo logramos transmitir. Pero obviamos una cosa, no dijimos junto con el vino qué se tenía que hacer para cuidarlo y protegerlo a futuro. De ahí nos estamos viendo un poco vulnerables. Es como crecimiento y evolución, ¿qué haces para que las dos cosas sucedan? Correcto, y que no se vayan a desviar, ¿no? A desvirtuar de lo que es... O hasta perder, casi. O hasta perder. Todo eso está en la mesa. Mira, Enchu, ¿y dónde sientes Shimul en este momento? Platica, digo, aparte que lo traes colgado en las orejas, ya dije. Me lo traes en los genes, lo traes en las orejas y te lo estás tomando. O sea, chica Shimul. O bueno, el aparador andando. El aparador andando, el aparador de la vinícola. Shimul en este momento está súper unido por todo este tema del año pasado, que estuvimos juntos, encerrados, que al viñedo no le importó la pandemia, no le importa la pandemia, tiene que seguir. Entonces, hubo un ejercicio muy padre de unidad familiar para la producción de este año. estamos muy, muy, como si hubiéramos estado al principio. Entonces, creo que va a ser un muy buen año en ese sentido. Y Shimul está, como siempre, con constancia, con ganas, y con todo este nuevo mercado que ya mi generación ya está más que involucrada y más que interesada en estos temas de vino. Oye, dijiste, perdón que te interrumpa, Álvaro, sigues ahorita, pero dijiste algo que me emocionó. Digo, perdón que nos están viendo, pero me puse chinito. O sea, este vino nos hace sentir, esta historia nos hace sentir. Eso que dijiste me parece maravilloso. Nos redefinimos, nos unimos, para volver a empezar. Exacto. Felicidades. Y lo que creo que es importante resaltar también, aunado lo que decía Mirenchu, es que la pandemia no es que nos haya atraído, nos volvió a poner en la mira, en la óptica, algo muy importante. Afortunadamente, sí nos golpeó, como a todo mundo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque hacemos lo que somos, y no vamos a poder dejar de ser lo que somos. Entonces, sí, tendremos embates, altas y bajas, pero finalmente es lo que somos. Entonces, si fincas tu futuro en lo que eres, vas de gane. Si lo fincas en hacer cosas de otros para competir, argumentado en otros elementos que no eres tú, pues llevas posiblemente las de perder. Sí, es un generar tu propia identidad, ¿no? Es correcto. Es un poco lo que estoy leyendo entre ti. Claro, exactamente. La identidad chingul, su genética expresa, con un vocabulario claro en sus vidas. Es correcto. Esa es un poquito la filosofía inicial, y queda de manifiesto que se ha ido reiterando, ¿no? Oigan, algo que quieran agregar, la verdad, Wine Talkers ha sido una experiencia maravillosa este momento, y unas últimas palabras, Miguel Chualvar, por favor. Estuvo padrísimo la edición de Wine Talks. Take your daughter to Wine Talk Bay. Muy bien. No, pues muchas gracias. Te felicito por este proyecto. Creo que es muy importante. Yo tenía un proyecto de comunicación del vino junto con mi compadre, y se llamaba, o lidera, que se llamaba Los Sentidos Detrás del Vino. Aquí es las manos atrás del vino, ¿no? Es un poquito el mismo enfoque, la misma analogía. Entonces, felicidades a todos quienes conforman este proyecto, y bueno, pues estaremos al pendiente de la evolución. Muchas gracias. Oigan, pues salud. Salud, sí, por favor. Salucita, felicita. Señores, síguenos en nuestras redes. Salud. Wine Talks, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias. Y anexos. Gracias.